Se mueve un poco allá, started in motion, quieta ahora, ya abren las compuertas y están en carrera la mística. A la delantera los primeros 75 metros, Quimera, y la suerte le vienen a buscar y ya están pasándole. En los primeros 200 metros de carrera, Quimera al frente, tres cuartos de cuerpo, su ventaja, la mística, ataca en el segundo lugar, a cuerpo y medio la suerte en el tercero a cinco. Para el cuarto lugar está Bio Dynamics, que domina por tres cuerpos a brícola, cuerpo y medio detrás de brícola. Queda en el último lugar, start in motion. Comienzan a doblar la primera curva y Quimera despega dos cuerpos en la mística. Para el segundo lugar, a dos y medio la suerte sigue en el tercero, faltando 1.200 para el final. Sigue dominando Quimera, cuerpo y medio su ventaja entrando en la recta lejana. La mística se acerca ahora desde el segundo a un cuerpo en los mil metros, a cinco. Queda en el tercero la suerte a seis. Para el cuarto lugar sigue Bio Dynamics, que domina por un cuerpo a brícola, siete cuerpos detrás. En el último lugar se aleja start in motion. Sigue la lucha por la delantera Quimera, medio cuerpo al frente en los 700 finales. La mística le sigue atacando desde el segundo lugar a unos diez cuerpos. La suerte en el tercero a cuatro para el cuarto. Bio Dynamics a uno en el quinto y no avanza brícola. Están acercándose a los 400 metros finales. Y la mística afuera enseña cabeza al pescuezo al frente. Quimera para el segundo lugar entrando. En la recta final la mística sigue con medio cuerpo en la delantera. Quimera para el segundo, el resto no cuenta. Aquí en los 200 metros finales la mística medio cuerpo al frente. Quimera no se ha rendido aún. Aquí en los 100 finales la mística por medio cuerpo. Quimera ataca adentro. La mística se mantiene por medio. La mística medio cuerpo ganando. El Rafael Martínez nada al segundo. Quimera para el tercero brícola y con Bio Dynamics. Starler in Motion y el último lugar para la suerte.